Aquí estamos en Ha Long Bay, en la bonita bahía del norte de Vietnam gozando estos paisajes que fueron nombrados por la UNESCO Patrimonio Universal hermosos parajes, muy bonito, más de mil islas, dicen conocidas y por conocer así dicen, porque muchas no tienen nombre, muy hermoso, el clima está súper agradable dentro de poco iremos a comer y los saludamos desde esta bella parte del mundo